Si tú eras emo, como yo, había que estar en sintonía con Pesadilla antes de Navidad, porque si no, estabas out. Todo muy negro, una muñequerita, una chapita, la cara de Jack junto a la del Che Guevara, de las más reproducidas en la historia, ¿o no? Y además los dos están en el mundo... Bueno, es igual. Son diferentes estratos de lo paranormal, ¿no? Iker Jiménez ha hablado con todos ellos y no lo veo incoherente. Él ha sido capaz de entrevistar a zombies, a fantasmas y a todo tipo de criaturas. Incluso a Roma Gallardo. Así que no creo que haya problema porque todos convivan en perfecta armonía. Canción de Sally, que si querías ligar también con chicas emo, había que saberla tocar en el piano, si tocabas el piano. Recomendación a todos mis amigos semos de los 2000, tocar la canción de Sally. Aunque no sepas tocar el piano, búscate la vida y aprende la canción de Sally. Me lo agradecerás.